Hola, pues buenos días. Estamos en esta ocasión con el doctor, profesor e investigador Pedro Lomba de la Universidad de Competencia de Madrid para platicar un poco en torno a su trabajo y concretamente sobre Spinoza. Y bueno, las investigaciones que has hecho en torno a este pensador. Y bueno, nosotros, como sabrán, somos un grupo de estudio, un seminario de estudios sobre Spinoza, un seminario permanente. Y bueno, pues aprovechamos tu visita a nuestro país para platicar un poco contigo. Y como te comentaba al inicio, nosotros hemos dividido la entrevista en tres partes. Que consisten básicamente, primero, en tu experiencia personal en los estudios sobre Spinoza. Segundo, en una evaluación, una valoración del estado actual de los estudios espinocianos. Y por último, ya preguntas concretas acerca de tu trabajo, de tus investigaciones. Muy bien. Entonces, pues muchas gracias, Pedro, por la disposición. A vosotros. Ok. Invitarme a participar. Ok. Bueno, pues primera pregunta es, ¿cómo llegas tú a Spinoza? ¿En qué momento de tu formación filosófica, tu formación profesional, te encuentras con él? ¿Y qué es lo que te atrae más de su filosofía? Pues yo hago una lectura muy temprana de la ética de Spinoza antes de llegar a la universidad. Cuando estuve en el bachillerato, pues comienzo a leer la ética. Claro, no entiendo absolutamente nada. Me parece algo deslumbrante en su dificultad. Y cuando llego a la universidad, lo que sí leo con mucho interés es la obra de CAF. Lo estudio, lo leo, me apasiona, me fascina, ¿no? Y a partir de ahí, un día, bueno, es muy anecdótico, ¿no? Claro. Hablando con un amigo un poco más mayor que si estaba muy metido en Spinoza, hablando de otra cosa, la conversación me llevó a plantearle que, bueno, que esto de que fuésemos libres en el sentido de que tuviésemos una voluntad indeterminada o indeterminable o que, en cualquier caso, susceptible de funcionar al margen de cualquier determinación causal, pues que no me convencía demasiado, le solté el típico, en un bar, ¿no? Después de muchas cervezas, ¿no? El típico discurso de estudiante así un poco exaltado, tal. Y se me quedó mirando y me dijo, bueno, esto es que se parece mucho a lo que dice Spinoza. Entonces yo recordé que lo difícil que me había resultado, tal, y volví y hasta hoy, o sea, hasta hoy, o sea, quiero decir, no quiero hacer la cuenta de los años que son, que son muchos, ¿no?, pero hasta hoy leyendo y estudiando, pues, la obra de Spinoza y, en particular, la de ti, ¿no? Ok, ok. Lo siguiente que queríamos preguntarte es, ¿qué aspectos del pensamiento de Spinoza has integrado a tu propia producción intelectual? Es decir, tanto a nivel metodológico como a nivel de contenidos, ¿no? Y si crees que la filosofía de Spinoza ha determinado o guiado de alguna manera tus investigaciones en otros campos. Pues totalmente, claro, totalmente. Digamos que el interés fundamental que ha orientado toda mi aproximación a la filosofía de Spinoza es la potencia crítica que tiene, su potencia crítica, es decir, es verdad que lees a Spinoza y te conmueve las bases de todos tus posicionamientos que no dejan de ser de sentido común. Es decir, es el filósofo, la filosofía más antiintuitiva que yo he conocido, o sea, es que he conocido alguna, en particular a Spinoza, ¿no? Pero quiero decir que la lectura de Spinoza no te deja que una vez que lees a Spinoza o una vez que has leído a Spinoza, pues no eres o no piensas de la misma manera como pensabas antes de haberlo leído porque ha hecho una... Esta lectura ha reformado, digamos, las posiciones fundamentales corrientes del sentido común, lo que automáticamente tendemos a pensar todos, ¿no? A propósito, bueno, de nosotros mismos, de la realidad y luego de todas las realidades, ¿no? De la realidad política, la realidad religiosa, de la realidad cultural, histórica. Entonces es como una especie de... de reforma radical, ¿no? Es decir, que te reforma radicalmente la lectura de Spinoza o reforma radicalmente tus ideas, digamos, espontáneas, automáticas, las que constituyen, por así decirlo, el suelo, ¿no? En el que todos nos movemos y nos comunicamos y discutimos, hablamos, etc. Pues la lectura de Spinoza, en primer lugar, pone muy en cuestión los contenidos de este, digamos, la orografía, ¿no?, de este suelo y, claro, pues te da una perspectiva, digamos, inaudita, por lo menos en mi caso. Claro, claro, sí, algo sabemos también de eso. Y, digamos, moviéndonos un poco hacia el ámbito del estado actual de los estudios sobre Spinoza, digamos, como nosotros hemos percibido que actualmente los estudios de Spinoza se han potenciado, se han expandido, en algún momento, tanto en el ámbito filológico, filosófico, de su contexto histórico, etc., ¿no? Incluso han llegado a formarse distintas escuelas o tradiciones de lectura, ¿no? La francesa, española, los pensadores italianos, en América Latina, sobre todo en Brasil y en Argentina, ¿no? En México va empezando a desarrollarse. Y, digamos, sobre este potenciamiento, digamos, de los estudios sobre Spinoza, queríamos preguntarte lo siguiente, ¿no? Que es, primero, ¿cuál crees que sea el parteaguas o la causa por la cual se ha empezado a recuperar o actualizar el pensamiento de Spinoza, ¿no? Y, en segundo lugar, dado toda esta producción intelectual en torno a aspectos éticos, epistemológicos, políticos, de sus pensamientos religiosos también, si consideras que hay algo específicamente que se esté descuidando o que es algo que deba desarrollarse más o hacia dónde, ¿cuál es tu predicción, digamos, para el desarrollo de los estudios espinozianos actualmente? Pues, la respuesta que tengo a las dos cuestiones que me planteas, pues, están muy vinculadas. O sea, hay un, en mi opinión, ¿no?, el resurgir del interés por el pensamiento de Spinoza, bueno, no es muy antiguo, es decir, Spinoza es un autor maldito y olvidado durante prácticamente tres siglos, ¿no? Es decir, hay un resurgir del interés, hay un primer resurgir o hay un primer interés por la filosofía de Spinoza en el ámbito de la filosofía idealista alemana, ¿no?, en la polémica sobre el panteísmo, etc. Y luego, a partir de los años 20 del siglo XX, entonces, con la edición de Gebhardt, de las obras de Spinoza, con la tesis de doctorado de Leo Strauss, ¿no?, sobre el tratado teológico-político, la crítica a la religión de Spinoza, etc. Yo, mi opinión es que, bueno, esto es indiscutible, vamos, esto es un dato histórico, digamos, una evidencia histórica, que esto es así, pero yo creo que el verdadero interés por la filosofía, el interés filosófico por la filosofía de Spinoza, está quizá en que la filosofía de Spinoza supone o es una, digamos, una vía alternativa a la modernidad. Entonces, este resurgir del interés por la filosofía de Spinoza, yo diría que está vinculado con la conciencia de la crisis de la modernidad, que se agudiza en los años 20 del siglo XX, aunque viene de más atrás, y tiene que ver, yo creo, con el hecho de que efectivamente la filosofía de Spinoza es tan excéntrica, digamos, respecto de las filosofías modernas, canónicas, ¿no?, la cartesiana, la igniziana, es tan excéntrica que realmente abre vías para pensar de otro modo la modernidad, la realidad, ¿no? Y esto es un filón que yo creo que es el responsable o, digamos, una beta, ¿no?, o un punto que se hace responsable del resurgir del interés por la filosofía de Spinoza. Dicho esto, también hay que, ahí, digo, y esto es lo que a mí me parece particularmente lo más fructífero, lo más interesante para llevarnos a leer con cierta atención la obra de Spinoza. Dicho esto, es cierto que el gran resurgir del interés espinozista, digamos, en el siglo XX, por lo menos en Francia, ¿no?, está vinculado con la crisis del marxismo, ¿no? Es decir, en Francia, y seguramente es a este movimiento el que debemos el reflotamiento de la filosofía de Spinoza y, digamos, la potenciación del interés por su filosofía. El gran resurgir de los estudios espinozistas se da en los años 60 del siglo XX y se da sobre todo en gente que está alrededor o muy vinculada al magisterio de Luis Althusser. Luis Althusser que está intentando encontrar una manera de recuperar el marxismo desvinculándolo del hegelianismo y él dice que la manera de hacerlo, una manera de hacerlo adecuada, pues es dar el rodeo a través de Spinoza, dando el rodeo a través de Spinoza. De hecho, esto es algo que a mí nunca me... O sea, que siempre me parece un tanto extraño. Siempre me ha parecido un tanto extraño. Vincular de esta manera... Es decir, vincular el interés por una filosofía a cuestiones tan solamente ideológicas. Althusser le dedica pocas páginas o pocos escritos a Spinoza. Althusser le dedica muchísimo, pues, muchísimos escritos, por ejemplo, o muchísima teoría, muchísimo estudio de la filosofía de Feuerbach, ¿no? A Marx, evidentemente. Pero Spinoza, claro, en la obra del Tusser hay muy pocas páginas con Spinoza y las cosas que dice, pues, tampoco son, digamos, tan rompedoras como para explicarlo. O sea, que quizá se deba... También porque, insisto, ¿no? Pues, en Mateabó, en Mogón, en Gabriel Albiac, en España, ¿no? Pues, quizá se deba más a la enseñanza oral de la filosofía. De manera que ha habido una, digamos, una... O sea, que el marxismo, ¿no? El marxismo, digamos, pues, se ha contribuido de una manera muy potente, ¿no? A la recuperación de Spinoza y a la reactivación de los estudios espinosistas en Francia, sobre todo en Italia, también, ¿no? Con la obra de Antonio Negri, ¿no? Y en España también. En América Latina, yo creo que también como refractación de este interés francés y también, sobre todo en quizá no tanto España. Claro. Sí, sí, sí. Include, por ejemplo, personas en Brasil como Marilena, que están ligadas a un partido. Marilena Chagui también, sí. ¿Lurista? Sí, sí, claro. En Brasil, pero también en Francia, en Italia, en España, en México, pues, no estoy muy al corriente, ¿no? Porque decías hace un momento, ¿no? Porque el interés por los ojos es más una relación, o sea, que vosotros, ¿no? Por salud, Ramos, también, ¿no? Pero bueno, yo diría que se debe a esto. Y luego, ¿cuál era la otra? No, creo que va justo en ese sentido, ¿no? Más adelante nos gustaría regresar sobre todo sobre esto último que comentabas, sobre la relación con el marxismo, Luis Alto César y tal. Pero sí, la idea era reflexionar un poco sobre la causa o la coyuntura a partir de la cual resurgen los estudios sobre Spinoza, ¿no? Que también un poco, bueno, no un poco, siempre es contextual, ¿no? Hay que ver quién recupera y dónde y bajo qué condiciones, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O en qué, dentro de qué universo intelectual, ¿no? Y sobre todo para ponerlo, para movilizar el pensamiento de Spinoza a favor, ¿no? De determinadas causas, intereses, etc. Claro, claro, claro. Le digo, ¿no? Más adelante quisiéramos, porque es algo que me parece muy interesante de tu trabajo, como no tanto en, bueno, más bien, no solo en el aspecto filosófico, sino también en el aspecto historiográfico, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a eso, pues la pregunta sobre México, ¿no? Digamos, que hasta hace muy poco tiempo no había ni siquiera clases sobre Spinoza en las universidades de este país, ¿no? El interés es muy reciente, ¿no? Incluso los seminarios de filosofía moderna o de pensamiento político dejaban muchas veces fuera de la currícula o del plan de estudios a Spinoza, ¿no? O incluso estaban guiados más por preocupaciones epistemológicas, de filosofía de la mente, de teoría de la ciencia, etc., ¿no? Pero, digamos, basándonos en las recientes visitas que nos has hecho a México, ¿cuál sería la evaluación que tú tienes sobre el modo de trabajo, sobre las fortalezas y debilidades de los estudios sobre Spinoza en México? Pues hasta donde yo sé, ¿no? Que no es mucho, claro. Bueno, pues bueno, yo diría que el resurgir, o yo intuyo, ¿no? O me parece, ¿no? Que el resurgir, o que el surgir, más bien, de los estudios espinosistas en México, pues tiene que ver con la cercanía geográfica, ¿verdad? Geográfica, pero también intelectual con los Estados Unidos. O sea, yo constato que muchos colegas, muchos profesores y también estudiantes, ¿no? Pues tienen una vinculación muy estrecha con centros estadounidenses donde se ha prestado una... o donde se presta una atención particular a los estudios sobre Spinoza Princeton, por ejemplo, ¿no? Que son lugares que también están muy influidos, muy influenciados por los estudios franceses, ¿no? De Spinoza. Esto, por otro lado, lo que constato es que el nivel de los estudios espinosistas en México, pues es muy elevado, muy elevado. Es decir, que se está haciendo, que se está desarrollando estos estudios y este interés por Spinoza de una manera absolutamente, me atrevería a decir, y lo tengo que decir, ¿no? Pues deslumbrante, deslumbrante. Es decir, yo asisto, yo vengo a México a un congreso, escucho las ponencias, escucho las intervenciones después de las ponencias de los estudiantes también. Y constato que, en fin, pues que el nivel es altísimo. O sea, que el nivel es... que son intervenciones y que son aproximaciones y estudios, pues de primerísimo nivel. Entonces no puedo más que felicitarles a ustedes por esto. Muchas gracias. Es verdaderamente alentador, ¿no? Sobre todo, digamos, como estos congresos que se han organizado, sobre todo a partir, por ejemplo, del trabajo de Luis Ramos, de Laura Benítez, etcétera. Y esa gente que ha hablado como tú mismo, el profesor Luciano, María Luisa de la Cámara, Garber, que es gente que ya tiene una trayectoria larga, digamos, en los estudios de Spinoza, pues creo que también han potenciado de alguna manera el interés por parte de los estudiantes, ¿no? Y que... Bueno, si esto es así, o sea, si yo he podido contribuir de alguna manera modestísima a potenciar este interés, pues ya ha merecido la pena. Ya ha merecido la pena. A otra cosa no se puede aspirar. Claro. Y bueno, ya pasando de manera más concreta ya sobre tu trabajo, ¿no? El primer aspecto sobre el que me quisiera concentrar es algo a lo que le he dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo, que es tratar de hacer el rastreo o un trabajo histórico sobre la recepción del espinozismo, ¿no? Que es tanto en el ámbito de aquellos que buscan actualizarlo, de aquellos que buscan recuperarlo o poner a jugar o poner a incidir su pensamiento sobre ciertos programas específicos, pero también aquellos que han buscado neutralizarlo, ¿no? Pienso en el lado de los primeros críticos, hasta lo que recientemente nos presentaste sobre Carl Schmitt, ¿no? Sí. Entonces, justo es sobre esto que nos quisiéramos concentrar en primera instancia, ¿no? Y digamos, ya para empezar con la primera pregunta en ese sentido, digamos, en tu texto sobre márgenes de la modernidad, ¿no? Has descrito de manera precisa como el concepto del libertinismo surge de primera instancia de manera un tanto reactiva, ¿no? Como, es decir, estos apologetas cristiano-católicos que buscan agrupar de alguna manera y neutralizar o domesticar filosofías que son muy disímiles entre sí y que a veces sostienen posiciones contrarias, ¿no? Una especie de heterodoxia con respecto a la posición social y tal, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos hablaras un poco, primero, sobre el contexto filosófico y político en el que se acuña este término del libertinismo en este sentido, y segundo, ya a nivel propiamente del quehacer historiográfico o del oficio del historiador de la filosofía, sobre cómo funcionan y en qué sentido y qué efectos han producido estos dispositivos, digamos, hermenéuticos, ¿no? Que son al mismo tiempo dispositivos de neutralización y de canonización y de marginalización de pensadores. Sí, sí, de formación de un canon historiográfico o histórico de la filosofía. Bueno, pues, bueno, en primer lugar, claro, es un esfuerzo, o sea, la acuñación de esta categoría o de este concepto del libertinismo, ¿no? Es, en primer lugar, es un esfuerzo por neutralizar corrientes de pensamiento o posicionamientos filosóficos, pues, muy heterogéneos, pero todos ellos, ¿no?, unidos por el hecho de que son percibidos como una amenaza intelectual real y muy potente, digamos, a la, por emplear este término tan horrible, ¿no?, a la ortodoxia filosófica, teológica y también política de la época, en este caso de la Segunda Vida del siglo XVI y del siglo XVII. Bueno, la vinculación de esto con Spinoza, pues, yo creo que se debería hacer de una manera quizá un tanto lateral. La vinculación está en el primero, o uno de los primeros que se ocupa de sistematizar o de dar una noticia y que es en sus textos donde se va a conocer la obra y el pensamiento de Spinoza. O sea, esta idea de Spierle, ¿no?, su diccionario histórico-crítico, pues, en muchos artículos, no solamente en el que dedica Spinoza, pues, considera que Spinoza o que la obra de Spinoza o la filosofía de Spinoza sería algo así, una sistematización, muy elaborada, muy profunda, de, pues, de una manera de pensar la realidad hacia el hombre, que sería común a todas estas corrientes. Es decir, habría una suerte de Spinozismo, digamos, transhistórico, universal, ¿no?, y la obra de Spinoza sería, pues, consistiría en haber recogido todas estas ideas, consciente o inconscientemente, seguramente inconscientemente, y en haberlas sistematizado, de manera que sería la posición, o sea, por así decir, la punta de lanza, ¿no?, de todas estas amenazas tan reales, ¿no?, a la ortodoxia filosófico-teológico-política. Y esto tiene que ver, claro, con el olvido, es decir, finalmente lo que sucedió fue que efectivamente así es como se construyen cánones historiográficos, históricos, etc., y finalmente esta posición es la que prevalece y la responsable en última instancia de que durante mucho tiempo, pues, no se lea la obra de Spinoza, ¿no?, es decir, es algo que está absolutamente rechazable, vituperable, peligroso, ¿no?, y pues, que mejor, mejor no. A este respecto, a mí siempre me gusta recordar, hay una, Malebranche, ¿no?, el gran filósofo cartesiano francés, ¿no?, en unas cartas con un discípulo suyo, en el Doctus de Mégane, pues dice una cosa que yo creo que da el tono, ¿no?, que da el espíritu de este olvido de Spinoza, ¿no?, o sea, a Spinoza es que no hay ni que mencionarlo, ¿no? No es ya que haya que refutarlo, no es ya... No, no, no hay ni que mencionarlo, porque, claro, refutar a Spinoza ya es... Spinoza es como una especie de bacteria, ¿no?, entonces ya si te pones a leerlo, a refutarlo, ya igual te infecta y ya, no, tus posiciones ya dejan de ser lo correctas, ¿no?, que sería deseable, es decir, no hay ni que leerlo, no hay ni que mencionarlo, claro. Entonces yo creo que esto se ha reproducido, es decir, que con lo importante y con lo, digamos, filosóficamente potente que es el sistema de Spinoza, es verdad, que no, si Hegel se ocupa de los idealistas alemanes, pero hasta, por ejemplo, una edición, digamos, fiable, pues hasta los años 20 del siglo XX, pues no existe. Es decir, que no es extraño que no haya estado en el currículum de muchas universidades, de muchos países, ¿no?, y sobre todo en países, digamos, de gran tradición católica, como es el caso lógico, pero también de España, ¿no?, es decir, un pensador como Spinoza, pues es altamente peligroso. Lo cual, por cierto, sucede también con la filosofía de David Kuhl. Esto me lo comentaba un amigo mío que estuvo durante un tiempo dando clases en una universidad muy católica en España y decía que no le ponían absolutamente ningún problema para que explicase a Marx, a Spinoza, incluso, pero que le prohibieron tajantemente hablar de David Kuhl. Entonces, bueno, no sé yo. Claro, esto a lo que nos lleva es a reflexionar sobre la manera como se constituye un canon historiográfico, es decir, que autores pasan a formar parte de lo considerado como canónico en la historia de la filosofía y cuáles no hay por qué razón. Y esto me parece un problema, un punto ineludible para todo historiador de la filosofía, que es realmente fascinante porque permite hacer un poco de filosofía, filosofía política, filosofía de la cultura, que al final es en lo que estamos. Claro. Me parece muy interesante justo lo que nos comentas. Lo que acaba circulando de pronto sobre Spinoza es más una imagen que su propio pensamiento para los textos. Y es interesante desde el punto de vista historiográfico, filosófico. Bueno, nos has cerrado también un paso porque te planteé justo una pregunta sobre Pierre Bailey y la traducción que habías hecho. Y el papel de los primeros críticos de Spinoza en esta canonización o esta puesta en circulación de una imagen. Te referías en algún texto al trabajo de Pierre Bailey como un fármaco y ponzoña. Es decir, al mismo tiempo que trata de envenenar o de neutralizar la filosofía de Spinoza, la pone a circular en distintos ambientes intelectuales. Sí, 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 sin negarlo. Es decir, el siglo XVIII conoce a los autores que tienen. Es decir, claro, es que Pierre Bailey escribe un diccionario historiogrítico que se convierte en una especie de enciclopedia filosófica, histórica y que tiene una difusión amplísima en toda Europa. Entonces, claro, lo que él escribe acerca de Spinoza es lo que, digamos, son los textos a través de los cuales se conoce en Europa la filosofía de Spinoza, pero bueno, es dificilísimo hacerse con ejemplares de las obras de Spinoza. Están prohibidísimos, ocultos. O sea, que a fin de cuentas, Pierre Bailey, a pesar de su interés por neutralizar también la filosofía de Spinoza, pues es una especie de catalizador, de lanzadera, a cuyo través se le da a conocer la filosofía de Spinoza. Y de que genere también un cierto interés. Y genera, claro, un cierto interés, como lo que pasa con los niños. Basta con prohibirles una cosa para que sea lo que realmente desean. Y justo con esto que nos decías sobre la... comentábamos sobre cómo empieza a circular una imagen más que textos o un cierto dispositivo. Algo que queremos plantearte también es... Tú has hecho la edición y traducción de un acontecimiento en la historia de la filosofía que es muy interesante, ¿no? Que es el libro este del tratado sobre los tres impostores que se atribuyó durante mucho tiempo a Spinoza, ¿no? Entonces no sé si podrías contarnos un poco sobre este... sobre cómo se forja esto, porque es una historia muy simpática, muy interesante, ¿no? Es una historia realmente fascinante, ¿no? O sea, es un bulo, en realidad, es decir, durante una gran cantidad de años, más de un siglo, circula el rumor de que hay un libro, ¿no? En el que se defiende que los tres grandes fundadores de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Moisés, Jesucristo y Mahoma, son en realidad tres impostores, ¿no? Que han fundado la religión como medio para, digamos, consolidar, ¿no? En su verdadero interés, que es el establecimiento de una forma de organización política. Es un libro que se busca enloquecidamente durante, pues, buena parte del siglo XVI, durante todo el siglo XVII, y que no se encuentra, es decir, es un bulo. Y lo que sucede es que al final, ¿no?, el bulo se hace tan atractivo, ¿no?, pues que alguien escribe el libro y lo difunde. Entonces, claro, en este libro, que se escribe muy a finales del siglo XIX, por lo menos la versión que yo he traducido y editado, muy a finales del siglo XVII, se hace una nueva edición, y a principios del XVIII, pues, claro, como no podía ser de otra manera, lo que hay es mucha paráfrasis de textos de la ética de Spinoza, del traductor de lógico político, de manera que la filosofía de Spinoza, o lo que se sabe, lo que se conoce de la filosofía de Spinoza, pues es un material utilizable para cualquier cosa que tenga que ver con un ataque frontal directo a las posiciones, digamos, teórico-prácticas propias del antiguo régimen. Es decir, habrá, sin resurgimiento del interés por Spinoza, también en las vísperas de la Revolución Francesa, también con la polémica esta del idealismo Marx, se interesa de joven, mucho por la obra de Spinoza, en particular por el traductor de lógico político, y siempre que hay, digamos, vemos que Spinoza es un autor de... está bien, pone un poco nervioso, ¿no?, y más decirlo así, pero es verdad que Spinoza es un autor que enamora inmediatamente a todos los rebeldes, ¿no? Sí, con esto responde... Sí, 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 por supuesto. Ahora, para volver un poco a lo que mencionabas hace un momento sobre... en parte has respondido ya a lo que te vamos a plantear, ¿no? Sobre esta idea de Luis Althusser, y bueno, quería ligarla con otro texto reciente del historiador Jonathan Israel, que es, bueno, quizá Althusser fue uno de los primeros en referirse a la filosofía de Spinoza como una especie, o como perteneciente a una especie de corriente subterránea o alternativa radical a la modernidad, ¿no? Israel ha ido un poco más, no sé si más lejos, pues, pero ha dicho que esto que ha denominado ilustración radical, en sus posiciones libertarias, democráticas, etc., que terminaron por configurar el rostro político de Occidente, conocen o tienen su centro, su fundamento y su origen en Spinoza, ¿no? Sí, sí. Yo quería, bueno, queríamos preguntarte acerca de cuál es tu posición respecto a estas afirmaciones, que no necesariamente son iguales entre sí, y sobre todo con esto que discutimos hace un momento, ¿no?, con tu trabajo como historiador de la filosofía, ¿no? Es decir, si no terminan por generar una nueva canonización de un pensador, ¿y en qué sentido son revertibles o son intervenibles, por decirlo de algún modo, estos dispositivos hermenéuticos que terminan por fundar o por imponer una cierta manera de leer a un autor? Bueno, es inevitable que suceda esto, es decir, que es lo que ha sucedido siempre y quizá vaya a suceder siempre, ¿no?, que, digamos, que los intereses prácticos, políticos, siempre determinan el modo de leer, la lectura que se hace de determinados autores. A mí me interesa en particular, más que la lectura de Althusser, que, no tengo que decir, a ver, tampoco me interesa demasiado, es decir, Althusser dice que, o sea, dice una cosa que tampoco creo que sea, digamos, tan deslumbrante como, ¿no?, que en la filosofía de Spinoza lo que hay es una crítica de la ideología, ¿no?, a través de la crítica de la religión, bueno, pues sí, claro, ¿no?, o sea, ¿cómo no? Quizá me interesa, bueno, quizá no, seguro, me interesa mucho más la lectura de Jonathan Israel de Spinoza como padre de la Ilustración Radical, porque es una lectura que nos permite aguzar nuestra mirada de historiadores en la obra de Spinoza, en primer lugar, pero también en el contexto histórico. En este sentido, yo vinculo mucho la lectura que hace Yomantan Israel de la filosofía de Spinoza con la lectura que hace Skale Schmitt, jurista del régimen nazi, de una potencia intelectual, digamos, realmente deslumbrante de la filosofía de Spinoza, ¿no? Kale Schmitt reconoce la obra de Spinoza, reconoce la obra de un enemigo teórico total de su posición, intenta desactivarla también, ¿no? Spinoza sería el padre de, digamos, de una forma de organización política, también de una época cultural, intelectual, distinta que él, desde luego, aborrece, como su hijo. Y esto, pues, de alguna manera, convergería con la posición de Yomantan Israel. Es decir, estarían diciendo cosas desde posiciones muy distintas y de maneras muy distintas, ¿no? Yomantan Israel es un gran erudito, ¿no? Un gran fundamenta, muy sólidamente, todo lo que dice. Y Skale Schmitt es más un pensador jurídico-político, ¿no? Estarían diciendo, más o menos lo mismo, que Spinoza sería el padre, digamos, de la modernidad más radical, más desvinculada de las formas propias de la antigüedad. Y esto haría de Spinoza, claro, como es obvio, ¿no? Y explicaría su posición en la época en la que escribió, ¿no? Pues un pensador absolutamente intempestivo, inactual en su propia época. Es decir, un pensador que su obra sería una obra en la que estarían contenidos, como en germen, muchos posicionamientos, estarían las semillas, ¿no?, de muchos desarrollos posteriores. Posteriores y propios de una época ya ajena, la época del absolutismo, que es lo que pone tan nerviosa a Karismi, y lo que agrada tanto a Yomantan. Sí, justo, ¿no?, desde dos trincheras distintas. Desde dos trincheras distintas, dice, cuidado, Karl Schmitt, por mucho, por muy, digamos, por muy ideológica que sea su posición, por muy sesgada políticamente que sea, esto no resta ni un ápice a su lucidez. Es decir, Karl Schmitt es un hombre con un olfato, una percepción de la realidad histórico-cultural realmente profunda y ajustada, ¿no? Es decir, reconoce quién es su enemigo teórico, vamos, sin ninguna duda. Y, de hecho, Karl Schmitt es una cosa sobre la que me gustaría trabajar un poco, porque quiero decir que es realmente novedosa respecto de las nuevas lecturas de Spinoza, que se hace en el siglo XX, Karl Schmitt, digamos, que reconoce un cierto aire de familia entre su posición propia y las posiciones, digamos, marxistas, anarquistas, digamos, más en el espectro ideológico, por entendernos rápidamente, de izquierda. Y ahí reconoce un cierto aire de familia. Sin embargo, Spinoza no lo sitúa, digamos, no lo vincula a esta posición contraria a la suya, pero de alguna manera compatible, sino en la que realmente es la posición, digamos, que él quiere combatir. Es decir, por eso decía antes que es el enemigo teórico total de Spinoza. Lo sitúa como padre fundador y un cierto liberalismo político de un, por entendernos, sin que se dé lugar a ningún equívoco, que desgraciadamente, pues las faltas de lectura, que siempre suscita el término liberalismo, por cierto, como el patrón de un cierto republicanismo o de un parlamentarismo. Sí, un parlamentarismo. Entonces yo creo que aquí hay un filón, una beta que explotar para actualizar un poco las lecturas, una lectura política de la metafísica de Spinoza. Sí, sí. Y quizá para discutir el espíritu de esta recuperación de la obra de Spinoza a partir de los años 60 del ámbito francés, italiano, sobre todo, y por derivación anglosajón de la obra de Spinoza. Es decir, que me parece que esta reapropiación del pensamiento de Spinoza no está agotada. O sea, que todavía queda mucho por discutir, por ver y por ver. Es decir, que tenemos tarea. Tenemos tarea. Sí, es súper interesante lo que dice. Justo parece que un pensador, como que se reconoce a sí mismo como un pensador católico, como un pensador conservador, decisionista, etc. Carl Schmitt. Carl Schmitt. Podemos ponerlo a funcionar como una especie de herramienta de desbloqueo de estas apropiaciones marxistas, liberales, en el sentido, digamos, como del librarismo anglosajón. Sí, sí. Y bueno, queremos ir sobre eso, justo, ¿no? Pensando específicamente en la conferencia que presentaste el miércoles pasado en la UNAM, donde justo fue sobre esto, ¿no? Sobre la lectura de Carl Schmitt, y de Spinoza su identificación como el enemigo a vencer y tal, ¿no? Digamos, nos hablabas un poco ahí de la postura de Schmitt, metodológica, la sociología de los conceptos, y cómo esto sirvió para ofrecer una base, digamos, de su posición para una reactualización de lo que él denominó una teología política, ¿no? Sí. Y nos mencionabas ahí que la posición de Spinoza podía calificarse muy bien como de una ateología política. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, y pensando en lo último que nos acabas de decir, ¿en qué sentido es que debemos entender esta ateología política? Digamos, pensando sobre todo en lo que habías mencionado antes, ¿no? De, pareciera que ni el marxismo o ni las recuperaciones marxistas ni las recuperaciones del liberalismo anglosajón agotan el peligro que ha identificado Schmitt en la filosofía de Spinoza. Sí. ¿En qué sentido se podría, o sea, la pregunta es ¿en qué sentido se puede calificar la filosofía de Spinoza como una ateología política? Pues en el sentido de que, bueno, de esto, uno no puede no ser altuseriano, en el sentido de que en Spinoza, en la obra de Spinoza, lo que es una crítica, digamos, feroz, radical y, en mi opinión, definitiva, ¿no? a todos los resortes, digamos, que llevan a construir y a dar nuestro asentimiento a una ideología, es decir, a una crítica de la imaginación y de las pasiones, en el sentido de que esta crítica hace imposible una teología política en el sentido que da Karl Schmitt a este término, ¿no? Es decir, a una transferencia, ¿no? desde los conceptos continuos, ¿no? y biunívoca, digamos, bidireccional entre los conceptos de la teología y de la política sustentada sustentada siempre, pues, en el carácter, digamos, analógico, metafórico del pensamiento de Spinoza y una crítica radical de las imágenes de la analogía, de la metáfora, ¿no? y esto rompe toda posibilidad, de otorgar algún valor de verdad que no de utilidad, ¿eh? de verdad a lo que Karl Schmitt llamaba una teología política y de hecho esto yo creo que es muy fructífero esto que dice Karl Schmitt porque nos da una idea clara y muy precisa de las razones por las cuales la filosofía de Spinoza en su propia época, en la época inmediatamente posterior, pues fue tan vituperada y tan negada, tan combatida y tan execrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se presta, ¿no? no hay ninguna manera de hacer una lectura de esta filosofía que concuerde con, digamos, la evidencia espiritual de la época y la evidencia espiritual de la época es esta, la de la teología política, es decir, la de la analogía, la de la correlación, digamos, entre el monoteísmo y la monarquía. Spinoza rompe esto, dice que estar en el ámbito de esta analogía, de esta correlación, de esta bidireccionalidad, es estar en el error y que por lo tanto la política tiene que ser otra cosa de la misma manera que la teología tiene que ser otra cosa, ¿no? Y esto es lo realmente insoportable en los siglos XVII y XVIII. Bueno, y XX también porque Carl Smith tampoco lo soporta, pero bueno, pero sí lo define muy bien, sí lo define muy bien y nos proporciona un arma, una herramienta, digamos, hermenéutica realmente magnífica, realmente magnífica. De manera que, no sé, podría decir como, creo que es legítimo decir que Spinoza está muy cerca si no lo consigue, está muy cerca de desarrollar algo muy parecido a lo que desarrolla Carl Smith y llama sociología de los conceptos, pero la diferencia ya es total entre Carl Smith y Spinoza cuando se trata de atribuir algún valor de verdad a lo que, digamos, indica esta sociología de los conceptos. Es decir, Carl Smith dice que en la teología poligia, que en esta transferencia continua de un ámbito a otro hay algo de verdadero y algo de verdadero que es inamovible. La posición de Spinoza consiste en decir, no, no, en esta transferencia continua, en este automatismo creador de analogías, metáforas, etcétera, lo único que hay es expresión de la ignorancia constitutiva de los otros. Y por lo tanto aquí no está contenida ninguna verdad. Y bueno, esto explicaría, quizá, bueno, no lo desarrollé el otro día, pero vamos, sin duda, si puedo, lo haré. Entonces, esto explicaría la dificultad, ¿no?, esta extraña transición que se lee siempre en los textos de Spinoza hacia la política o hacia lo político. Lo político, ¿no?, sería el ámbito, digamos, insuperable, ¿no?, de las imágenes y las pasiones, ¿no?, de manera que, pues, el sabio, ¿no?, pues, ahí no tiene más que analizar un poco y tratar de comprender la, pues, esta realidad. Y de ahí que diga Spinoza tan, no sé, tan tajantemente, ¿no?, y cuantas veces dice que diga, que diga, ¿no?, pues, que si todos los hombres fueran, antes de los hombres fueran realmente sabios, racionales, etc., pues, desde luego, no haría ninguna falta pues leyes positivas, es decir, que sería, o sea, que iría una organización política, digamos, verdadera, adecuada, etc., iría de su vida. O sea, sería la sabiduría. La sabiduría consistiría en esto, en que no haría falta ningún tipo de de atajo, de sucedáneo, ¿no?, que consistiría en hacer que los hombres viviesen como si fueran sabios. O sea, una comunidad de sabios es una comunidad apolítica, ateológica, pues, de una comunidad en la que sería redundante, irrelevante, ¿no?, cualquier tipo de estímulo que obligase a actuar de una manera, digamos, lateral o de una manera que no fuese exclusivamente razonable. Y esto, yo creo, yo lo leo en Canes, en su manera de leer a Spinoza, y bueno, por supuesto, lo leo también en Spinoza, pero por eso decía antes que es que da igual que el autor es perfectamente antagónico respecto de los autores que más nos interesan, motivan, etc., pues, quizás sea en ellos donde hay... si uno lee autores que dicen lo que uno quiere que digan, pues, claro, la filosofía se convierte en un monólogo, ¿no? Y ya desde Platón sabemos que la filosofía es siempre un diálogo y que un diálogo es siempre una polémica, una polémica entraña, una violencia teórica importante que... y creo que esta es la senda que hay que seguir o desde luego es la senda que yo quiero y que intento seguir en mi si no estoy... Claro, eso es muy importante, ¿no? Es escoger, digamos, a los pensadores que confirman nuestras propias posiciones, ¿no? Claro, eso es... vamos, considero que eso es muy afilosófico y en cualquier caso muy antiespinosista. Espinosa es un autorista en permanente confrontación y polémica y así es como se escribe la filosofía yo. Por lo menos lo que he leído yo de filosofía se ha escrito siempre en conflicto, en discusión. Sí, sí. Continuando un poco con lo que nos platicabas el miércoles, ¿no? Y... digamos, algo que no sé qué tanto forma parte de tus propios intereses, investigación, pero que a nosotros nos parece muy interesante, ¿no? Que es... retomamos ahí la manera en la cual Schmitt se refería siempre a Espinosa como el judío de Amsterdam, o el filósofo judío y tal. Y algo que nos interesa, también pensando en la manera en que uno se acerca a los textos y en la que uno reivindica ciertas posiciones, ¿no? Que es, ¿en qué medida puede uno seguirse refiriendo a Espinosa en términos de... o estudiándolo en términos de su judaísmo? Es decir, es claro que él mismo no se reconoce dentro de la comunidad judía, pero eso no implicaría o no significaría necesariamente que no haya influencia del pensamiento judío ahí. ¿Y por qué nos interesa esta cuestión en particular en nuestro seminario? Principalmente por implicaciones teóricas, es decir, ¿en qué medida podemos estudiarlo así? Podemos estudiar la influencia del pensamiento judaico en Espinosa, pero también por el matiz político que tiene apropiarse de los pensadores, ¿no? Es decir, como esto que en algún momento fue tan vigente de construir filosofías nacionales, ¿no? Como darse por parte de un Estado-Nación sus propios antecedentes, sus fuentes históricas, sus pensadores, etc., ¿no? Que es algo que Ben Gurion intentó hacer con el gesto de intentar levantar la excomunión de Espinosa, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto a la pretensión tanto teórica como política de ver judaísmo en el pensamiento de Espinosa? Pues, en el pensamiento de Espinosa hay mucho judaísmo en el sentido de que el judaísmo, la cábala, la tradición bíblica, etc., es una parte muy importante, fundamental, diría yo, en su formación intelectual. Es decir, que la tradición judía es realmente una de las tradiciones que Espinosa moviliza y utiliza para construir su sistema de filosofía. Pero yo me quedaría, es decir, no creo que Espinosa estuviera muy contento sabiendo de los esfuerzos que ha habido por parte de muchos judíos por, digamos, rehabilitarle como pensador judío y yo creo que Espinosa estaba ya al margen de estas cuestiones. Creo que ha habido filósofos judíos que han percibido esto con total claridad y que, en fin, se han negado o han, digamos, presentado algunas objeciones a este tema. Estoy pensando en Lévinas, por ejemplo, Lévinas dice que clarísimamente que Espinosa, que el judaísmo y Espinosa son cosas totalmente incompatibles. Yo creo que está, que es así, es decir, que reivindique, muy difícilmente se puede reivindicar la obra de Espinosa como una obra que, digamos, que pudiese abanderar una tradición religiosa en el sentido positivo, como es la judaísmo, muy difícilmente porque eso, digamos, que entra en contradicción con la letra y con el espíritu de la filosofía de Espinosa con el TTP, por ejemplo. Y siempre me parece un poco, o sea, estos esfuerzos por apropiarse, por hacer de una filosofía o de un filósofo el abanderado de una causa política nacional, etc., pues siempre me parece, en primer lugar, poco filosóficos. peligrosos y difícilmente asumibles por un historiador de la filosofía. El caso de Espinosa no es como otros casos, ¿no? Son mucho más, digamos, los que ha habido ya aquí sí un rechazo por parte de las comunidades que quería, un rechazo absolutamente radical. Pensando en el caso de Uriel da Costa, Uriel da Costa es un autor interesantísimo. Espinosa conoce los textos de, algunos textos o los textos de Uriel da Costa, es posible que incluso lo haya tratado en su primera infancia, ¿no? y Uriel da Costa sí que es un autor que es absolutamente, como dicen ellos mismos, ¿eh? irreivindicable por el caso. Uriel da Costa es una negación, ¿no? Total. Pues yo lo que me pregunto muchas veces es que si Uriel da Costa es la negación es irreivindicable porque sí se puede reivindicar y no lo sé, pues quizá, y esto enlazaría con nuestra conversación de antes, pues quizá porque Espinosa sí que ya por fin parece que es un autor, digamos, integrado en el canon de la historia de la filosofía y Uriel da Costa desgraciadamente todavía no. Es decir, que es mucho más fácil rechazar la figura y la obra y el pensamiento de Uriel da Costa porque es un autor perfectamente marginal, ¿no? En el centro de la filosofía pero ya se hace un poco más problemático rechazar a un autor como Espinosa. Es decir, que en esta especie de reconciliación con el pensamiento, con la obra y con la figura de Espinosa, pues, yo siendo malicioso, pues vería algún tipo de interés práctico y me parece que en el curso normal de las cosas, digamos, el judaísmo ortodoxo, político, etc., pues no tendría por qué interesarse demasiado en un autor como Espinosa, ¿no? Y, pues, digamos, que no tiene palabras demasiado halagüeñas hacia los judíos de la época de Moisés o el primer o el segundo templo. Para ir a una cuestión distinta de esto, pero que también nos interesa mucho dentro de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Que es la relación entre Espinosa y el concepto filosófico de crítica. Tú has escrito un texto hace algunos años que, si no mal recuerdo, se llama algo así como Marranismo y Disidencia sobre los orígenes hispánicos y judíos de la crítica. Sí, porque es un texto más sobre la costa que suena. Claro, justo. Entonces, a mí me, lo que quisiéramos preguntarte al respecto es, primero, si puedes contarnos un poco acerca de este concepto del Marranismo, de lo que ha denominado subjetividad marrana y sobre en qué sentido esta subjetividad marrana puede ser o puede considerarse como el origen de un cierto tipo de crítica o de la crítica moderna en sentido filosófico. Sí, yo lo que defendía en ese texto no es tanto que el Marranismo sea el origen de la crítica moderna, de la crítica ilustrada o preilustrada, sino que sea un origen particular, es decir, un itinerario que conduce a esta idea de crítica. Esta idea de crítica. Y un origen pues eminentemente hispánico, por desgracia, ¿no? Porque es en la península ibérica donde se expulsa, donde se, digamos, se pone en marcha este fenómeno, etcétera, de manera, y en esto me, digamos que el antecedente o la inspiración de este trabajo y de esta idea pues está en la deslumbrante obra de Gabriel Albiado en la sinagoga. En la sinagoga, sí. Segunda cosa que tendría que decir es que este movimiento y esto es interesante porque nos da una idea, una cierta idea de lo que significa un movimiento de pensamiento en la historia. pues que el marranismo digamos que puede desembocar en una cierta crítica protoilustrada pues a pesar de sí mismo. El marranismo es un movimiento estrictamente religioso, es decir, es el afán por recuperar una identidad religiosa prohibida y perdida y que pauláticamente se va disolviendo y que son las prácticas, ¿no? son las prácticas materiales pero también teóricas a que da lugar este anhelo por recomponer una tradición religiosa perdida lo que hace que se pongan a punto, que se pongan en marcha dispositivos críticos que son muy similares a los de la crítica filosófica y también filológica moderna. Siendo la intención completamente distinta, es decir, los ejemplos de esto que acabo del ejemplo por volver a la pregunta anterior el ejemplo de marrano crítico digamos en el sentido prácticamente ya ilustrado pues es Uriel de Acosta es Uriel de Acosta Uriel de Acosta es un marrano que se mueve toda su vida en función de este de este conatus de este afán por recomponer una religiosidad que no sabe muy bien en qué consiste pero que quiere volver a ella de alguna manera y termina una vez desplegadas todas las prácticas teóricas que lleva a cabo para recomponer esta religiosidad ¿en qué termina? pues en la escritura del examen de las tradiciones farisaicas en su expulsión de la sinagoga en su app le dan 39 azotes ¿no? para y acaba suicidándose es decir que a pesar de este afán que es un afán religioso por recomponer una religión a pesar de eso surge y por esto decía que es interesante en la intención de ningún marrano está digamos arribar o desembocar en una crítica tan radical a la religión como la que se puede leer en la obra de Uriel de Acosta o en la de Espirosa la de Espirosa que puede ser también y de hecho ha sido muchísimas veces leído como cristalización de la conciencia más rápida en la tesis del libro de Malviat nos gustaría pasar ahora a otro aspecto que consideramos muy importante seguro que también de tu trabajo que es tu labor como traductor como has preparado antologías sobre textos del pensamiento libertino libros sobre márgenes de la modernidad también has traducido textos del gran gran Pierre-François Moreau y digamos la pregunta concreta es como primero sobre este trabajo sobre esta labor filosófica de la traducción cuál crees que sea la relevancia del traductor en filosofía y segundo más en particular sobre estos textos que tú has elegido traducir editar ¿por qué precisamente estos y no otros? pensando en cómo se insertan tus investigaciones en este trabajo de recuperación historiográfica de la recepción de Spinoza etc. Bueno lo primero que tengo que decir es que la relevancia del traductor en filosofía seguramente es muy poca quiero decir que lo ideal sería que no hiciese falta traducir nada porque digamos el público para el que trabaja un traductor y para el que ofrece su trabajo pues leyese sin ningún problema las cosas traducidas o sea que la relevancia es poca la importancia es poca ahora lo que sí me parece importante es poner a disposición de un público textos que quizá alguien que traduce que alguien que está que se dedica a estas cuestiones de la traducción pues conoce y considera importantes para digamos la consolidación de pues de un horizonte cultural en la lengua a la que se traducen estos textos pues digamos un poco más amplio en tanto que horizonte cultural y también solidario y también ojalá el ámbito hispánico fuese como el ámbito anglosajón o francés en el que pueden convivir sin mayor problema pues varias traducciones de un mismo texto discutirlas claro sí y a ver eso nos parece interesante sobre todo también porque digamos hay textos que son aunque se consideran canónicos en los estudios sobre Spinoza por ejemplo específicamente en el de Gerou o los trabajos de Materón que no están ni en inglés y que para un estudiante o un lector latinoamericano son de difícil acceso o no de acceso inmediato por lo menos en ese sentido pensábamos como la relevancia que ha tenido tu trabajo de traducción y bueno ya para pasar a la última cuestión a esto queríamos llegar nos ha llegado la noticia de que se está por imprimir una o por publicar una nueva traducción tuya de la ética Spinoza que además tiene la virtud de ser una edición bilingüe y la pregunta en concreto sería sobre esta traducción las dificultades que has encontrado la distancia que has tomado respecto a otras traducciones pensando sobre todo en la de Vidal Peña por ejemplo que es la edición por decirlo de algún modo canónica para los que leemos en español a Spinoza y dificultades también concretas sobre términos siempre polémicos como el concepto de mens de beatitud etc si nos puedes hablar un poco de este proceso si bueno yo lo primero que tengo que decir es que yo no tengo más que buenas palabras hacia las traducciones al español de la ética de Spinoza la traducción de Vidal Peña es la traducción en la que todos hemos leído a Spinoza por primera vez y le hemos estudiado la traducción de Atilano Domíñez es realmente buena también es alguien que sabe pues muchísimo latín y dicho esto yo lo que he intentado hacer es bueno pues digamos pues una traducción que digamos que recogiese de alguna manera pues mi estudio mis investigaciones o después es decir la traducción siempre se proyecta mucho de lo que quien hace la traducción conoce o piensa acerca de este autor es decir siempre hay que elegir los términos con los que se traduce en términos de la lengua original etcétera y estas elecciones siempre están orientadas o motivadas o guiadas por el conocimiento teórico de la obra entonces bueno yo es lo que he intentado hacer en mi traducción no me corresponde a mí juzgar si lo he hecho de manera adecuada o inadecuada en cualquier caso no es algo que he dicho hace un momento ojalá hubiese no dos o tres traducciones de la ética espilosofa sino seis o siete como considero que es lo normal y lo justo que suceda y que sucede pues en otros ámbitos culturales quizá un poco más un poco menos silvestres que el hispánico en Francia pues hay varias traducciones de la ética en Italia hay muchísimas traducciones de la ética de la ética hay muchos otros textos muy buenas por decir o sea he de decir que que las traducciones italianas es decir que el ámbito cultural italiano por lo que se refiere a las traducciones de textos escritos en lenguas en latín y en griego pues es inigualable es excelente y ojalá esto sucediera en nuestro ámbito es decir que en vez de disponer de dos traducciones de la ética vamos a decir disponemos hasta el momento más o menos fiables como son las de Atilano Domínguez y la de Viral Peña que la dispusiésemos de siete u ocho y que pudiésemos ver así en cada una de ellas pues digamos diferencias no interpretativas sino diferencias de comprensión del texto de Escribosa es decir que es imposible es imposible es decir que una traducción filosófica o literaria también no es algo automático y por esto fallan los programas estos informáticos que traduce por eso siempre son absurdos los resultados que se ven entonces eso es lo que me ha parecido a mí que era necesario hacer y sobre todo bueno ya se verá ya lo veréis vosotros me ha parecido también importante ofrecer o intentar ofrecer porque esto es imposible pero por lo menos se puede intentar más o menos el texto más limpio de notas interpretativas yo lo que intento es dar todas las variantes por lo menos de las que yo tengo noticias las variantes entre la versión latina y la versión neerlandesa que aparece en el año 77 en Amsterdam justificar algunas elecciones que pueden resultar chocantes de mi traducción y poco más no dar demasiadas explicaciones interpretativas porque al final lo que significa es enterrar el texto en una avalancha de notas que para bien o para mal a veces para bien y a veces para mal lo que dicen es lo que ha entendido el traductor de aquello que está traduciendo entonces yo ahí he procurado pues resguardarme un poco o sea cubrirme las espaldas entenderé más o menos desde luego no se va a ver en las notas que ponga porque no voy a poner muchas creo que pongo cuatro o cinco y que se vea en el texto en la traducción en la traducción esto en el caso de Spinesa me parece incluso más relevante o más importante que en el caso de otros filósofos porque sabemos con total seguridad que el castellano es la lengua de cultura de Spinesa es decir que Spinesa por ejemplo el único diccionario monolingüe que tiene en su biblioteca personal es el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias es decir que utiliza esto nos indica que Spinesa utiliza el castellano se sirve del castellano para leer textos escritos en idiomas que quizá no conoce tanto por ejemplo en los diálogos de León Hebreo a León Hebreo lo lee en traducción castellana lo lee en traducción castellana es decir que cuando y León Hebreo escribe en italiano claro lea Maquiavelo en italiano el último diccionario es decir que creo que es relevante muy relevante que se trabaje en este sentido la obra de un filósofo como Spinoza que digamos si hubiese escrito en otro siglo pues quizá habría escrito en castellano o en latino entonces creo que pero vamos que quede claro que quede claro que es mi absoluta admiración y mi absoluto respeto por el trabajo tanto de Atilado Mílez como de Vidal Pérez que han sido pioneros y que gracias a ellos seguramente gracias a ellos pues a su trabajo en particular de Vidal Peña cuya traducción de la épica es de los años 70 del siglo XX pues con total seguridad gracias a que Vidal Peña se tomó la molestia de traducir a Spinoza en los años 70 pues estamos nosotros aquí teniendo esta conversación tan agradable sino Spinoza no es decir pues no lo habríamos leído seguramente seguramente estaríamos empezando a leerlo ahora ya un poco tarde pues muchísimas gracias Pedro pues a vosotros ha sido realmente un placer un honor al contrario al contrario bueno pues nos despedimos ya y con este material lo encontrarás en nuestras redes sociales como se me olvidó decirlo al principio pero bueno formamos parte de un seminario permanente estudio sobre Spinoza se llama Seminario Spinoza MX y bueno iremos subiendo el contenido y pues otra vez muchas gracias tomamos vamos a a a a a a a Gracias por ver el video.